Muy buenas a todos, aquí les traigo la verdad un juego que me ha encantado demasiado La verdad es de móviles, es como de estrategia de defensa de la base Pero no es como todos y se enfoca más como en la primera guerra mundial Y la verdad el juego que me ha fascinado Hasta aquí les voy a traer varios episodios de los gameplays, de como lo iré haciendo Y pues bueno, más bien es como una distracción y para que igual lo vean Y pues bueno, aquí vamos a ver lo del intro Que se ve que es como un mundo alterno, pues apocalíptico De la primera guerra mundial, porque por lo visto la tecnología se ve que es de esa época Hay un Führer, hay enemigo, bueno un comandante enemigo Y así según por lo que veo en la historia, ahí está pues el texto Por si les gusta ir leyéndolo Y pues vamos a empezar, como siempre en todos los juegos pues empezamos con el tutorial Vamos pues allá Objetivo fijado, cañones listos para disparar Selecciona tu arma de guerra Selecciona el doble cañón y vamos a mostrarlo En el arma de guerra, selecciona los botones de los barrios de izquierda Porque ahorita estoy trabajando y de hecho en un libro del T-34 Uno de los mejores tanques medios de la segunda guerra mundial Y la verdad, que pues he tenido poca actividad Porque pues la universidad de aquí para mojado Y pues no, 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 no Y pues este de... Pero si me gusta la verdad hacer los videos Y quiero compartirlo con la gente pues para que conozcan el mundo de los tanques E igual de los juegos, o sea, algo tranquilo El sistema de radar subterráneo ya está operativo comandante Me pregunto ¿Por qué se infiltrarán tanto los crews en territorio con control imperial? A mil millas de distancia del frente Espero que la escuadra de reconocimiento encuentre Nos atacan con fuego de mortal o pesado Vienen por nosotros desde el este Continúe con la misión, sargento Nosotros nos ocuparemos de los atacantes Ok, vamos para allá Tuca para barrera del medio para usar la pausa Y utiliza la pausa para emitir varios órdenes simultáneas Les dice hacia la derecha para intermedia para cerrar el tiempo por dos Pero bueno, yo no creo que no lo voy a acelerar Para que ustedes igual vean los tres Porque la verdad, aparte de eso El nivel del arte del juego es demasiado impresionante O sea, los cañones tienen retrocesivos Tienen animación, la verdad que se me fue lo que fue el que me da intentado Lo que se me hizo, trabaja mucho y muy bien Ventaja de la princesa No se ve El radar balístico de AW Esa es muy grande Esa es más chico me hace que claro que no se puede hacer Es porque creo que este diseño es muy horrible y creo que no hay que avisar, pero creo que... ¡Muchas gracias! Hemos encontrado el plan que parece desactivar la seguridad por encima de la presa de Damocles usando algún tipo de, eh, dispositivo EMP. El resto de los archivos están encriptados. ¡Victoria a Mitilación! Despacho del Presidente del Corpo de Investigaciones. Susión de pruebas EMP ha sido asaltada. Nosotras las que... Comandante ha requisado en el más indigible... ¡Ay! El tiempo estimado ha llegado al dirigible es 20 segundos. ¿Está lento? ¡Mira! Cuando nos deje allí, le dispararemos cara a cara y dejaremos el arma inundante. Cuando esté listo, utilice el botón superior derecho a la potencia. Bueno, vamos a acelerar ahora para que llegue más rápido. No, no... Sí, sí, sí. ¿Se lo han hecho? Sí, sí. Vamos a acelerar. ¡Ordien algunos de tus usuarios a marcar el dirigible! Vamos allá. Vamos. Se recibe el dirigible. Y además requiere algunos ajustes y calibraciones Como que son unas habilidades de desventaja ¡Muera! Es genial esto de invadir las bases Amenaza eliminada ¿Está bien el protagonista? Eh, sí, apenas tiene un rasguño Pero aquí está ¿Qué es esto? ¿Qué están intentando lograr exclusivo? Volcar el agua del embalse del desierto solo conseguirá inundar Pompeii Y una pequeña aldea abajo, ¿alguien sabe qué hay en Pompeii? Pompeii es un lugar de juegos de azar, señora Muy moderno, muy caro No tiene ningún valor estratégico No importa, aquí está sucediendo algo grande De lo que no sabemos nada Esperemos que los analistas disfruten el resto de las comunicaciones crux a tiempo ¡Vamos allá! Utiliza los alternativos de juego contra infantería enemiga Usa granadas aturdidoras contra el enemigo y acaba con las bombas de recomendación Este, como que esta base es muy fea, ¿no? Creo que hay que atacar primero al mortero Porque según yo tengo entendido Que estas defensas son muy buenas contra los misiles Ah, por cierto, es importante dejar el operador aquí Porque aumenta notablemente las defensas estas de las torretas Y es demasiado lo que aumenta O sea, aumenta mucho el rango de disparo Aquí lo vamos a ver con los misiles Bueno, no el rango, sino la cadencia de tiro Bueno, empezamos a quitar los operadores ahorita Y van a ver cómo van a estar más Es más fácil, no de 10 disparos a la vez Y aquí ya con los trae disparo en limites Realmente espero que les está agradando este video Y pues la verdad espero crecer como canal Porque pues estoy iniciando Y pues como que mucha gente no le agrada a los videos de los tanques Pero pues sí, sin embargo lo voy a seguir haciendo No es el que Persever alcanza Yo he visto un canal igual muy bueno de tanques Y la verdad me ha gustado Y pues igual, o sea, se aprenden cosas nuevas Eh, como que hacen demasiado daño Bonitos fuegos artificiales, comandante Enviaré un cuerpo técnico para que limpien y hagan algunas reparaciones Podríamos usar esa plataforma de lanzamiento contra los insurgentes Desgaste Victoria Subida de nivel, nivel 1 Por algo se empieza Alguien está contactando Eh, esto no parece una firma militar Oh Dios mío Primera teniente Bella Warren Aunque para mí es un placer conocerte Me temo que no tenemos tiempo Permíteme hablar con superior Eh, comandante Sí, tú Comandante Probablemente me conozcas como el traidor general Kranz Todos con K, ¿no? Líder de la rebelión Cruz Pero te lo aseguro No soy tu enemigo La humanidad se encuentra al borde de la gran victoria El único obstáculo que queda Eres tú Haz lo correcto, comandante Y apártate de mi camino Debo hacer estallar esa maldita presa No te lo permitiré Ataque sorpresa Es un super cañón Estamos perdidos No, si lo destruimos No, si lo destruimos Si destruimos Si destruimos sus suministros de energía Vamos a ver Supongo que Es una recomendación muy inteligente Si queremos aplicar suministros de energía No es un simple cañón Pues supongo que Mejor aumento El rango de disparo Del Del arma doble Pues creo que Estas igual metralladoras Son malas Para detener Los cañones De esos Digo Los malos De esos cañones Y se apuntó de disparar Ahí está La situación es Bien Morderos Vamos a hacer un poquito Pum Uff Pensé que lo Que había recuperado vida Del cañón Se había encendido Vamos Todas las armas Con el super cañón Creo que esto va a ser algo lento Porque Ese cañón Aguanta mucho Disparos Amentralladoras Apenas Están ahí Tonteando Y Nos fuimos Que Pasó Todo esto Y Yes Aja Que Acabamos de Acabamos de Destrozar El super cañón Taibon Hemos salvado La presa Damocles Ah Y los Analistas Han terminado De descifrar Los archivos De las comunicaciones Clus Victoria Desgaste Secretario general Del imperio Imperio Orbis Rex Mariscal Imperial Unificador Comandante Estos archivos Son del itinerario De servicios secretos De nuestro Führer Grimm Dice que nuestro Führer Está visitando La ciudad De Pompeii Para jugar Poker Con los Generales De alto Mando La inundación Habría acabado Con ellos Comandante Acabas de Salvar El imperio Preparaciones Terminadas Cañones En funcionamiento La estructura Debería resistir Corpo técnico Fuera Bien Eliminemos A todos Los asesinos Clus Que se Queden En el sector Vamos allá Detectados Signos Del calor De los desiertos Son los Clus ¿Quién? Si no Podría Esconderse En esta Sociedad Matas A los enemigos Para ganar Experiencias Vamos a matarlas A todos Como que Son las noches Como que son las noches Como que son las noches Ay Dios Listo Ok Creo que El tenón Es lo más Hay que defender Hay que defender Esas torretas Porque se Que están atacando Ay con razón No se daña Se está disparando Lo que ya está destruido Vamos para allá Salgan Esa torreta Ataquen a otra Ay eso está bien Ok Ok Jaja Ahora te quedó una torreta ¿Cómo te quedó el ojo? Padrado ¿Verdad? Ay Sí Pero siguen vivos Así que no cuenta Hasta ahí llegaste Amigo Comandante Alguien está contactando Todas las demás Comunicaciones Se han cortado Esta comunicación Me parece que viene De Creo que es El Führer Acertaste Mi heroico Comandante Strike Buen trabajo Acabando con esas Fragas Se hubieran roto La presa Bueno El póker Lo llamarían Escalera real Ya ves He estado jugando Al póker Con mis generales De retomando Y he ganado Todo el tiempo Esos tontos Lo hacían más Que perder A propósito Por poco me matan En una habitación Llena de generales A los cuales Les encanta perder Por suerte Tú estabas allí Gracias comandante Ahora te presto atención ¿Ese Ese era El mismísimo Führer? Nadie se lo Va a creer Pido disculpas Comandante Renonando Escaneado Artillería De salto De rapi ¿Qué? Artillería De salto Fuego Rápido Ubicada Ah Mira Es una arma ¿Qué pasa ¿Qué pasa De esa porquería? Si no Me va a comer Vivo Vamos a dejar Estos para Rápido Tocco Tocco Muevanse Muevanse Ah Muevanse Osea Para que Haya Más gente Vivo Viendo Mi Contenido Y pues Igual Osea No es tan mal La aplicación Que uso Es AZ Recorder Para grabar En el teléfono Osea No es algo Complicado De otro mundo Se murió Se murió Se murió Y Me muestro Igual Casi Y pues Espero que Realmente les agrada El contenido No quiero ser Un contenido Que ofenda A nadie Porque Igual En este mundo Todo ofende A todos Y pues Bueno Por eso No es tan Que se trata Porque hay Muchos Pues Youtubers Que se dedican A ver Comparar Un juego Contra Muy lujosa O que Se sucede De Dejar Hacer algo Que No es muy común Pues Igual Se discreta ¿Qué? Yes ¿Qué? ¿Qué? Si se me hagan En el centro Fibriza Eso Los escaneos Profundos No han detectado Más fuerzas Irgentes Sector Despejado Y tal Oniquilación Nuevo beneficio Célulos de energía Más Uno de suministros De energía No Fortaleza Fuerte Raptor La bestia En este mundo Subida De nivel Nivel 2 Cañón de asalto Hydra Mortanos Asedio Talos No hace falta Que permanezcas En los sectores Seguros Comandante Debes estar En el frente He llegado El momento De poner fin A esta rebelión Cruz Estoy iniciando Una nueva ofensiva Órdenes Transferidas Recibidas Dios mío El frente No Silencio Fuerte Fuerte Raptor Fortaleza Militar De esta Unificación Situada Justo Al borde Del territorio Cruz Fue desmantelada Hace 20 años Ahora Volverá a servir El imperio Bajo Tu mando Podemos Restaurar El fuerte Como usted Solicite Comandante Utilice El botón Superior Izquierdo Para personalidad Para comprar Dos armas Y armadas Tu coloca El equipo Usando Arrastar Y soltar A ver Supongo Que es Como un Tipo Arrastar Aplicaciones Y bueno Este de Amigos Suscriptores Lo que sea Hasta aquí Lo dejaré Por ahora Pero si Prometo Seguir Con esta Serie De Gameplays Igual Quiero subir Uno De un Juego Estrategia Que la verdad Me encanta Y pues Bueno Espero Que hayan Disfrutado Mucho De este Video Que les Guste Mucho El contenido Pulga Arriba Si les Gusta Y este De Y pues Este Bueno Nos vemos Y hasta la próxima A cortar el video